Hoy les voy a mostrar un unboxing de un juego llamado ¿Qué en español significa Guerra de las Galaxias Batalla de Frente 2? ¿Les parece si empecemos a hacer el unboxing? Como vieron aquí es el juego Por la parte de atrás Esperemos no tardamos tanto como en otras ocasiones Pero ahorita sí soy bueno Ahí está Ahora sí, qué diferencia Ahora sí A la primera Ahí está Vamos a quitarle el papel de aquí Bueno, antes que nada el juego costó Porque les digo, costó 1299 Pero en la descripción les dejaré un precio en dólares Ya vamos a quitarle el sello Bueno, dice por la parte de atrás Dice los héroes nacen en el frente de batalla Vamos a quitarle el sello que está aquí Ahí está Vamos a ver si tiene un código o algo Sí, sí incluye un código Pero ese secreto No le digan a nadie Este, pero Vamos a ver el otro lado Voltearlo Para que vean el disco En este caso no incluye ninguna portada por la parte de adentro Pero aún así la portada se ve muy bien Es un videojuego de acción y aventura Basado en la franquicia de películas de Star Wars Es la cuarta entrega más importante de la serie Y la secuela de reinicio de la serie de 2015 En la descripción les dejaré el trailer del juego por si gustan verlo Desarrollador Publicado por Género Shooter en primera persona Modo de juego Un solo jugador Y multijugador Motor gráfico Lanzamiento 17 de noviembre de 2017 Clasificación T Idiomas español e inglés Plataformas Plataformas Xbox One Playstation 4 Steam Y Microsoft Windows Tamaño aproximado 58.9 GB En la descripción les dejaré cuanto tiempo tarde en instalarse Y si necesita una actualización Quisiera mandar a saludar a Christian30 Bueno espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse No olviden suscribirse Den like Compartan No olviden seguirme en todas mis redes sociales En Twitter En mi página de Facebook Instagram Twitch Y aquí en Youtube Me despido Su amigo Cocinero de juegos Hasta luego iv So T Y Bye Bye Gracias por ver el video.